Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League, hoy estoy con mi amigo StrupaLega Hola chicos Y como veis pues me va a apostar el Heatwave y él a cambio se va a apostar esa gorra grisa y morada también, está muy chula la verdad Sí, tiene mucho valor, eh, sentimental De estas que con el tiempo y bueno, no los puede poner ahí, pero básicamente se los ha puesto también Exacto Y más o menos vale lo mismo que mi Heatwave Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser 5 partidas, vamos empezando la primera, si eso Corre Va a ser un best of 5, el primero como veis va a ser Rumble, los dos primeros van a estar en mi canal, eso seguro Y luego los entre 1 y 3 siguientes partidos van a estar en el canal de Strupa, que lo tendréis en la descripción Exacto Eh, pero no va a ser todo Rumble, o sea van a ser diferentes, el primero va a ser Rumble Oh, que poco Fuera El segundo va a ser Pinball, ¿no? Exacto, sí Y luego ya en tu canal serán, bueno ya Ya lo explicaré Eso es, ya si queréis Oh no No Uf, si entrará y todo Me cago, güey, ¿cómo? Es que soy el... a ver, yo nunca fallo los plungers, ¿sabes? No me vacile Es que eso le decí yo porque se me van muy bien los plungers Que bueno Que sepas que hoy lo único que juega es 1 vs 1, o sea que vengo preparadito Ah, yo no he jugado nada, si te sirve de algo Ya, pero tú siempre has sido mejor en 1 vs 1 y en todo ¿Cómo era esto que tenía que hacer? Madre mía, es la que he liado A saber que tienes, ¿eh? A saber Ah, vale Ostras Pero eso funciona en todo el campo Sí La primera vez Esto lo aprendí jugando contra Adrie Rumble La primera vez que se lo hice estaba como así Me fui a mi pared Le hice el cambio y dice No serás capaz No, no, se te ha parecido portería casi, o sea que Claro, esa es la idea Irte ahí Madre mía No metas esto Esto todo vale Ya, en realidad está en juego como 18 euros o algo así Sí, sí, sí O bueno, 15 para verería No, entre 18 y 20, vamos a dejarlo ahí Sí, si gano tus coches haré un vídeo con ellos Uno con cada Claro, tío, uno en el equipo azul y otro en el equipo rojo Es que encima Tú tienes el heatwave a todo esto Eh, no Por qué te crees que lo quiero, Mikey Ojo Qué bueno ¡Uy! ¡Uf! ¿Por qué has tirado, eh? Tenía el plunger, tío Me había tocado el plunger Uf Casi le doy, eh Si le llego a dar, me acabo Sí, la verdad que sí Lo hubiera sacado Yo le doy por si acaso Vale Buah Tengo ganas Que nadie gane 3-0 Porque tengo ganas de jugar el cuarto partido Que lo hemos estado probando ¡Lol! No puede ser Te ha ayudado, tío Pero yo, o sea La he salvado yo, ¿sabes? Me cago, tienes gusto infinito en realidad Ostras No sé por qué, o sea Bueno, sí La he cagado yo ahí No Y ahí yo ¿Por qué le doy ahora? Le doy sin querer Lácteo sin querer Oh, pues Perfecto Perfectito Qué cabrón Qué suerte Cómo atembló, eh Eh, mi mando Oh, qué pena No te va el mando No serás capaz No, no Tranquilo Ah, eres demasiado majo No, sí Bueno, me cayó No sé, tranquilo Ah, karma En verdad soy buena gente ¡Pocorro! Mierda Perfecto Perfecto, ¿sabes? Hay un counter mejor todavía Los hielos O sea, los hielos El hielo Hala, ¿qué hago? Buen regalito, ¿no? Gracias, Mikey ¿Cuándo es tu cumpleaños a todo esto? Mañana Pues ya está, tío No, queda demasiado todavía Con el cuarto modo van a flipar O sea, como lleguemos A ver, a ver Se llega, se llega Vamos a hacer aquí el mega empate del siglo Ojo Madre mía Tenemos los dos la voz en la mierda En realidad Eh, sí Pero que no se note mucho Ojo Bueno, la mía ya lo saben Porque Habrán visto el opening Su poro Pero, ¿qué te pasa con esos goles hoy? Uy, casi, casi Llego a rematarla de nuevo Yo no tenía nada No me había tocado nada, creo Me pasa que eres un greedy Mira, mira Te entra eso Qué suerte No, pero estaba ahí Para rematarla Ah Con lo que me había tocado Pues que me encanta el Rumble, tío No se lo llaman suerte Otros skills Ojo Espérate que Uy, casi Yo también se meto de kickoff Vale, vale Con que eso quede La gente se enfadó mucho En el anterior ¿Te acuerdas de la anterior apuesta? Fue hace un montón El El Fue cuando Sí, fue cuando mi canal dio el boom Madre mía Gracias a mí Capa Ahora está dando el tuyo el boom Joder Bueno El boom el que te voy a hacer yo a ti Ven aquí ¿Qué me vas a hacer? Toma boom A ver Explícame Explícame Tenía Yo la super Con la super fuerza Si me tocas Se supone que te mueres Lo siento Soy invencible Esto Sionics, please Que me den un gorro De estos de 7000 dólares Ya se han tijackeado el sistema, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que me he dormido Estaba mirando mi Estaba mirando A ver Quiero verlo Lo siento Ahí estaba mirando Mi mierda esa Ah, qué suerte Y creo que Bueno, no sé Si la he tocado Pero Aquí no ha pasado Igual te va a ganar igual Sí, sí, eh Oh, es que era muy difícil, tío Ha sonado un raro, tío ¿El qué? ¡Lo he liado! ¡Lo he liado! ¡Uh! No te creo Es que no te creo, tío Siempre te En el anterior En el anterior Apuesto también te pasó eso Sí Hubo una salvada Creo que es muy épica La verdad Vete quieto Ojo Ojo No No, si me va a meter Porque es que el tornado Es un handicap Sí, es muy troll No es algo bueno No Si hubiera boost Te reventaba Depende ¡Hala! Qué buena, eh Sí, pero en verdad No puedo hacer nada ya ¡Wow! Muy buenísima, eh Gracias Quería robarte el boost también Y al final No puede ser Mira, llega, llega, llega ¡Uy! ¡Hala! Ojo como meta, eh Madre mía, madre mía Madre mía No seré el mejor jugador Tío, me flipaba En lo del puño El puñete No saques eso bien Qué capullo ¿Entra? Sí Qué buena ¿Qué te dije yo? Yo meto todos los planes Me quedaban 3 segundos para otro En realidad lo he tirado de pánico, eh Y... Te ha salido bien Sí Lo he tirado de pánico Porque te veía que le ibas a dar Y digo yo Como se me quite la figurita Estoy muerto Madre mía 10 segundos para otro Bueno ¡Polchaser! Sí He caído un poco mal ¿No crees? A ver qué tengo Pero tío Siempre me sale mal esto Remata Buen remate No, si la voy a dar mal Creo que no hay tiempo Yo me ha tocado esto Buena, venga Eso va solo Eso va full al suelo GG, 1-0 ¿Qué toca ahora? No sé si lo he dicho Pinball Pinball, pinball, pinball Vale, bueno, estupe ¿Lo explicas? Eh... Básicamente Dale al tabulador Lo van a ver todo a la derecha La pelota es más pequeña Tiene más rebote Va mucho más rápido Y es muy ligera Ahora lo van a ver enseguida Así que... Y es pinball porque es súper aleatorio Y me siento muy grande ahora mismo Si no, el coche parece gigante Ojo ¿Primer gol? No ¿No? ¿Hay que meter de rebote? ¿O puedes meter directo? No, 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 como quieras Vale, o sea, es free play Exacto Lo mismo que antes, pero... Toma A ver, verás No Es que parece frontón ya casi, ¿sabes? Sí, tío Esto es... Es cupilota Ojo En verdad Tiene menos hitbox la pelota Hace lo que quiere el balón Hace lo que quiere totalmente No, eso es hold Uy Lo siento ¿De rebote? No puede ser He calculado el rebote, tío Tanto tiempo jugando al billar me ha servido No, qué bueno En serio, ¿eh? He ido ¿Por qué llevo con lo rápido que vas? En verdad, sí Es, funciona ¿Y los saques qué? Hombre, se llama pinball ¿Qué tiene esto que ver con el pinball? Ah, vale Porque es un preset, en realidad Lol Espero que no metas No Creo Uf ¿Ojo? ¡Ojo! ¡Dios! Eh Buah, dribbling ¿Te imaginas? Buah En las paredes es difícil, ¿eh? Espero que no llegues No llegues No llegues No entra, no entra, tranqui Si entra Igual llegaba Si iba full, igual llegaba Es que frena No sé, frena raro ¿Qué es la voz, tío? El fast, ¿vale? Vale, gracias De nada No llego, ¿eh? Oh, uff ¿Te imaginas que entra? Toma Oye, pues Si es en tu portería Me daría igual ¡Ojo! Pues power shots Toma No, venga No me jodas No, pero casi, ¿eh? Uff ¡Dios! Eso iba adentro, ¿eh? Creo que sí Qué malo de pixel Toma Pero, pero, pero Qué pelotazos, tío Ya estoy pensando Cómo personalizarme tus coches Mis coches Qué mariquita Ojo Ala, ala, venga Amazing No Vale Esto va de darle, hostios al balón Claro, claro Lo único que puedes hacer en este juego Pero bueno No serás Ojo No, si, bueno, de nada, ¿eh? Muchas gracias, hombre Ibas tan seguro Ibas tan seguro, digo Este sabe dónde rebota Lol O sea, tenía que dejarlo pasar Que, por cierto Llevas el partita impuesto No, ¿verdad? Muy mal, ¿eh? Ah, el cambiar de go O de coche, claro Claro Qué raro Dios Debería llevarlo, sí ¿Qué hacía yo? No lo he oído Es verdad, tío Lo tengo que poner en todos los coches Aleluya No entra Está ahí, sí Esa vez no he ido por el rebote Porque no me fío de que lo metas Hombre Ojo Uy Madre mía Ah, qué mal Es que No apuntamos, tío Es que no hace falta, ¿sabes? ¡No! Uf Esa entraba, ¿no? Yo creo que aquí Va a ganar el que se meta dentro del porterío Y ya está, ¿no? Ojo, es que mira que tiro Sin hacer nada Eh Eh Yo también es que soy un bueno y bueno ¿No serás tú Tercero de la Barcelona James Ward? No, para nada El pinball, además Ojo Toma Venga, tío Claro, los despejes aquí son pan comido ¡Oh! Get rekt Toma pan comido Si me hago un 2-0, tío Entro ya en tu canal Ya como A full, ¿eh? A full Imagina que te remonto ahí ¡Pah! Ah, y otra cosa En el canal de Strupa veréis O sea, se pondrá el tiempo En plan El tiempo respectivo a tres partidas Aunque juguemos tres Para Porque imaginad que hago un 2-0 Entráis en el vídeo de Strupa Y ves que dura ocho minutos Pues igual es un poco muy obvio El tiempo es relativo Así que veos el vídeo hasta el final Ya está Eh, también Si es de una parte en negro, también Exacto Igual Y clicando todos los anuncios Y dejando un comentario Un like More Suscribiros Todo Ojo Bueno, te estaba viendo En realidad Es que te esperas En verdad lo haces bien, ¿no? No, pero Me esperaba tu fallo Porque nadie sabe darle este balón No le pegarás, ¿no? No Me gusta Eh, eso es fake challenge ahí Toma, pa' ti Sabía que ibas a ir como un perri Te daba igual que yo llegara al balón Antes Toma Espérate que No te Uff No Tenía cubierto Tenía cubierto No mientas No No llego Vale Estoy a cero, eh Pero bueno, da igual Si, aquí da igual estar a cero Le metes un pelotazo para arriba y Es que digo La voy a controlar, ¿sabes? No puede ser No entra, eh Ah Qué rabia No se vale Ay, que no llego Ah Mierda Casi ese sonido Eso es como los jugadores de tenis Ya lo expliqué Cuando tú haces fuerza En realidad El coche hace fuerza ¿Ves? Ah 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 Vale, vale Por eso ha ido tan rápido Claro Todo psicológico, en verdad No puede ser Uff Tienes posibilidades aún, eh Si metes eso Y si no, pues GG, Mikey No te creo, tío Esto se remonta Esto se remonta ¿Era un 2-0 esto? A ver si ganaba, sí, pero Ah, vale, vale Pensaba que iba No, no, no Lo siento, pero no No vas a llegar a mi canal como un dios Llegaré como un empate Exacto Ahora ven que dura el vídeo Veinte minutos Y sin pantalla en negro, ¿sabes? Y hemos tenido que hacer Veinte Veo cincos No Ya, pero estaba haciendo la tortuguilla Bueno, pues quedamos 1-1 Así que mínimo vamos a echar dos partidas más En tu canal Así que lo tenéis en la descripción En aquí Supongo en anotaciones Nada, dirás lo típico de nos vemos en el próximo, ¿no? No, porque no nos vemos en el próximo Bueno, no No, porque nos vemos en el canal de Strupa Hasta ahora, hasta ahora Chau 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 Chau